Cuando salimos de Palojo le dije a mi, capitán Cuando salimos de Palojo le dije a mi, capitán Y el barquito Pa'lante la vía se queda atrás Cuando salimos de Palojo le dije a mi, capitán Y al mar se le fue corriendo y un grosillo de allí El mismo color tenía el río de Guadalquivir El mismo color tenía el río de Guadalquivir Y al mar se le fue corriendo y un grosillo de allí Y al mar se le fue corriendo y un grosillo de allí Y al mar se le fue corriendo y un grosillo de allí Y al mar se le fue corriendo y un grosillo de allí Y ahora sigo, igual que antes, pero en la cárcel del mar, y en mi tierra yo vivía privado de mi libertad. Y al mar se le fue poniendo y un colorcillo dañí, el mismo color tenía y río de Guadalquivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!